A ver si yo les encuentro Que tenga el logo feroz Bueno, bueno, bueno Pues ya he hecho mi casita de paja Ya la he terminado Así que me voy a meter dentro Hasta ahora Ahí está La casita de paja Voy a ver si le engaño Y me abre la puerta Toc, toc, toc ¿Y quién es? Soy el lechero que te trae la leche Lechero, pero si a mí no me gusta la leche Un momento, chicos, chicas ¡Es el lobo! ¡No, yo no le digáis nada! ¡No se lo digáis! ¡Acaba de verlo por la ventana! ¡Lobo, no te voy a abrir! Bueno, pues no me importa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta es la parte que más me gusta Chicos, chicas Repetid conmigo ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y tu casa ¡Derribadé! ¡Una, dos y tres! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ay, qué golpetaje! ¡Ay, qué te pillo! ¡Socorro! ¡Que me tome el culete! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Que te voy a pillar, chaval! ¡Ven aquí, cecitos! ¡Fasilio, ¿dónde puedo ir, chicos? ¡Aaah! ¿Dónde está? No estaba por aquí ¿Dónde estábamos aquí? ¿Dónde estábamos aquí? ¿Dónde estábamos aquí? ¡Aaah! ¡Ay, qué le pillo! ¡Casi le pillo otra vez! ¡Se me está escapando! ¡Ay, qué le pillo! ¡Me voy a casa de mi hermano, el mediano! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ven aquí, corre hermano! ¡Corre! ¡Acelera todo lo que puedas! ¡Tienes que llegar hasta aquí, hasta la casa! ¡Aaah! ¡Vale, entra, entra! ¡Vamos, vamos! ¡Tú asusto, tú asusto! ¡Tú asusto! ¡Tú asusto! ¿Dónde se han metido estos dos? ¡Ah! ¡Han ido hasta ahí, hasta esa casa de madera, eh! ¡No me importa! ¡Porque les voy a engañar otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a llamar a la puerta! ¡Aaah! Cuidado, hermano, que el tema ha querido engañar ¿Quién está ahí fuera? ¿Quién lo está llamando? A ver si vas a ver lobo Soy yo, tu hermano mayor Que vengo también a verlo Ay, esa no es la voz de nuestro hermano, eres el lobo Lobo, lobito, cabeza de cholito Me está bien, está en el momento Tu soplidito Me están diciendo que no le da miedo ni soplidito Pero si he tirado tu casa ya, ¿sabéis lo que os digo? El que es lo que dice es Que sopladé, sopladé Y vuestra casa de divadé Una, dos y tres ¡Aguú! ¡Golete! Hay que volver a fotopillo ¡Socorro! ¡Ay, que no pilla por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Basilio! ¿Por dónde se han ido? ¿Por allí? Voy a ver si lo pillo ¡Oye, hermano! ¡Vamos a casar al hermano mayor! ¿Dónde? ¿Dónde es? Por aquí, segundo hoy ¡Hermano! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando ahí abajo? ¡Oh! ¡Mis hermanos que vienen! ¡Ay! ¡Entremos! ¡Hermano que no hay razón, no hay razón! ¡Pero dónde estén de mi casa! ¡Atirio! Os lo había avisado Que vuestras casas eran muy poco resistentes Si hay que trabajar más ¡Sí! ¡Qué valiación! ¡Pero vamos para adentro que viene el Lobo! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Por dónde se han metido esos cerditos? ¿Dónde están? ¿Esta? ¿Es esa caja de ladrillo que estoy viendo tu casa? ¿Eh? Sí, aunque no me lo digáis, sé que esa es tu casa. Ahí va, si tiene telefonillo, voy a llamar telefonillo. ¿Eh? ¿Sí quieres? Eh, soy, eh, vengo a poner, eh, a desgrar la televisión. ¿Seguro que es el lobo, hermano? Pues te estoy viendo con la videocámara, eres el lobo, no pensamos abrirte nunca jamás. ¿Que no pensáis abrirme, eh? No, no. Pues no me importa, porque sabéis lo que voy a hacer, ¿eh? A ver, dime. Soplaré, soplaré, y vuestra casa se divadé. Así que, vamos a contar bien fuertes a tres. A la de, una, a la de, dos, y a la de, tres. Una, dos y tres. ¡Ay, qué golpe! ¡Hola, hola! ¡Los botas de Siflas como un globo! ¡Ay, qué lado, un patatús! ¡Espera, que salimos! ¡Eh, pero qué le ha pasado! ¡Es más no mediano! ¡Eh, eh, sí! ¡Hay que hacerle el boca! ¡El bococico! Bueno, el bococico. ¡Je, je, je, je! ¡Cuidáotelo! ¡Ale, un arbre de pez! 1,2,3 y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me he descupeado? Pero Lobo, que estás así inflado, que así te dan patatús. Sí, pero... ¿Qué me ha salvado? He sido yo, eh. Nuestro hermano mediano, que se ha hecho un curso de primeros auxilios, y te ha hecho un hocico en hocico. Ah, ¿entonces me habéis salvado vosotros? Sí, hemos ido a nosotros. Sí, hemos ido a nosotros, porque te hemos visto que estabas mal y no podíamos dejarte así. ¡Ahí va! ¡Entonces vosotros sois muy buena gente! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué te pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! Pues yo lo que yo estoy muy solo, y siempre... y pensaba que nunca nadie me iba a ayudar como me habiste ayudado a vosotros. ¡Ya, pero no te preocupes! Porque, bueno, yo que sé, podrías juntarse con nosotros si no nos quiseses comer. ¡Eso! Mira, prometes que nunca más vas a comer ceditos, y te quedas a vivir con nosotros en esta casa tan chuli que he preparado. ¡Que entramos todos! ¡Ja, ja! Pues es verdad. Lo voy a prometer ahora mismo, ¿vale? ¡Venga, prometo! ¡Prometo! ¡Que nunca más! ¡Ajá! ¡Voy a comer ceditos! ¡Toma! ¡Lo ha prometido! ¡Un aplauso! ¡Es estupendo! ¡Es fantástico! ¡Pero una cosa! ¡Entonces que puedo comer! ¡Puedes comer pizza! ¡Puedes comer... ¡Lentejas! ¡Macarrones! ¡Sopitas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eso está muy bien! ¡Sí! ¡Está fenomenal! ¡En saladas! ¡Han una paella, chicos, chicas! ¡Vamos a hacer ahora! Si queréis, como somos cuatro, íbamos jugar al parchís. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Nunca hemos podido jugar! ¡Que nunca éramos cuatro! ¡Jeje! ¿Y cómo iba la canción que ibas cantando antes? ¡Que me ha parecido hoy la bola de bosque! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Como ya no nos vas a comer! ¡Es verdad! ¡Nunca más te tendremos miedo! ¡Así que venga! ¡Todo el mundo en casa! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Quién te da lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién te da lobo feroz! ¡Al lobo feroz! ¡Bueno, Anzi! ¿Te ha gustado el cuento de los tres cerditos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me ha encantado! ¡Y al final se hacen amigos y todo! ¡Como tú y yo, Alfie! ¡Jeje! ¡Bueno, chicas y chicas! ¡Nos vemos en el próximo cuento! ¡En el Club Alfie! ¡Del Centro Comercial Los Alfares! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Jejeje!